Por siempre se me ve Lo mucho que la amé No importa si me ve Y un alto está de gracia Pero la amaba tanto Que aún no puedo comprender La quiche y no lo nieve Nunca podré negarlo La quise como quiere Los que saben quiere Pero ella es diferente A mi amor tan sagrado Mi vida ha destrozado Y hoy maldigo a esa mujer Por siempre se me ve Tomando en esta barra Tratando de olvidar Lo mucho que la amé Y que te vaya bien mi amor La quise y no lo niego Nunca podré negarlo La quise como quiere Los que saben querer Pero ella es diferente A mi amor tan sagrado Mi vida ha destrozado Y hoy maldigo a esa mujer No porque no lo 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 lo no 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 lo lo no 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 Gracias.